Son 20 mil de los verdes y no se negocia el precio Les dijo el americano cuando fueron por el Prieto De Oklahoma salió el Rolex, el trato se había hecho De González a Maulipas, el su dueño Luis Castillo Con Raúl Chávez de socio, confiaron en el potrillo El que lo cuida es Martín y es Manu con su apellido Perdió primero en un derbi con 20 días de cuido Del traque a las parejeras, señores es muy distinto No más se acomodó el Prieto, que fuerte golpeaba el piso Les daban mucho allá en Dalton cuando topó al Scarface Pero el Rolex con paletas les volteó todo al revés Quedaron mudos en Georgia al ver al Prieto correr Puro Rolex de la cuadra San Felipe de Jesús Jugaron dos compromisos con cuadra los michoacanos Carrillo apuraba el Rolex, venía muy fuerte el contrario Pero no pudo pasarlo, las dos las perdió el plateado En un rancho en Atlanta tenía pendiente una tercia Borrega y el Centenario Ocuparon las dos puertas Les dio todos los partidos, desde el brinco a la meta Reconocen que hay en Dalton el que ganó era una fiera El Rolex quedó en segundo al correr esa cuarteta Dicen que el último brinco puede ganar la carrera San Felipe de Jesús, su cuadra estalla en Atlanta Al hijo de Ivory James, le han respetado las patas De dos cincuenta, trescientas, el Rolex, país del escuadra Mucho he pasado Y no olvido de cosas malas y buenas que me han marcado Hubo de todo cuando abajo me encontré Y aunque he cambiado Mi distintivo siempre ha sido la humildad y mayor rasgo No me preocupo si es frijoles o caviar Hoy el bocado Nací sin nada y nada me voy a llevar No hay ganado Iделio y mejor grabar ¡Eso se están guinando en la purpura! ¡Por qué tal han Network! ¡Hista de quiengesto ni Boldal! ¡Hijaos, los solines son firmades! ¿H� Es lo que soy, es mi verdad Entiendo que el talento me brinda un lugar en esta empresa Mi San Juditas me ha brindado protección en tantas vueltas Que a mis muchachos debo sus vidas cuidar, esa es mi meta Soy doble R y aunque bastante logré No despego los pies de la tierra Música Mi rifle a un lado No lo despego y la globa a la cintura, ¿por dónde ando? Atrás de mí un convoy de varias trocas duras y varios soldados Élite el grupo que mucho se hace sonar, están al mando No me preocupa si el traje es de Louis Vuitton O camuflajeado O camuflajeado No me preocupa si el traje es mi punto penes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pinto! ¡Vamos! ¡1,000, no mueves! ¡Abra, pues, deja! ¡Porque vamos a salir! ¡Vamos, vamos, cuidado! ¡No se metan! ¡Amigo, fuerténdeme! Puro cuatro letras Vuelve a repetir la hazaña Esa cuadra correvuela Esta vez con el Obama y ese famoso Paletas En Hermosillo Sonora Fue la final en la quinteta La leche y la doncella El nevado y el paletas Y el Obama muy seguro se miraban en la recta Paseaban con ese porte Que su sangre representa Andaban los corredores Casando ya las apuestas Difíciles decisiones Todos los caballos pesan Pero el dueño del Obama Decía todo cuando quieran Se acomodan en las puertas Y arrancaron los potrillos El Obama viene al frente y así mantuvo su ritmo El nevado cae al suelo Y se quedó en el camino Betito hace veces triunfante El lomo del Obama Paladera correvuela una vez más nos regala Una carrera de historia Y a su equipo damos gracias Que suena el carnaval Que suena el carnaval Para festejar el triunfo Y al que nos quiera retar Aquí tocamos con gusto Dice el dueño del Obama Es su gran amigo el Chino Carreras de caballos Videos Durango Síguenos en Facebook Youtube e Instagram